La polis man, yo, nos quieren matar Baby, la fría nos quiere matar Yo, el vaticán también quiere matar Pero es que cargan nada, cargan por nosotros Pero un punto escondido debería estar Pero aunque me quieran matar, yo, no va a parar Cuando la verdad no me van a limitar Si lo que hago, lo hago Júden el puño arriba, júden el puño arriba Represión que y pocos de los que dan la voz Júden el puño arriba, la real es júden rima Hasta rimas de verdad que te muestran la salida Júden el puño arriba, con el puño arriba Represión que y pocos de los que dan la vida Júden el puño arriba, la real es júden rima Hasta rimas de verdad que te muestran la salida Júden el puño arriba, con el puño arriba Represión que y pocos de los que dan la vida ¿Qué cosa vamos a estar dispuesto a dar el padre? Que se meta y lo que hago Vete los pies Ahora sí, ahora sí Rá Óyelo Ya ya Si lo intentas solo mostrarás tu mente inerte Con suerte Y saldrá parcheado Si lo hacías duro con las cuadras se ha juntado No quieras ser remeter contra la muerte Fuerte Si lo intentas solo mostrarás tu mente inerte Con suerte Y saldrá parcheado Si lo hacías duro con las cuadras se ha juntado ¡Una vuelta! no olvides a ganar de voto y hago algo brut y voltea si tu te rascas el puto no creas que te vas a ganar el respeto de la gente de la noche a la mañana estos 3 hacen música desde que se sacan las pestañas es que para la vieja de rapear que te da de tu caraña esa es por la compasión no hago música porque lo tomo como tu marido y tu cielo como una forma de llamar no me vayas a engañar con tu rap que tu rap es de verdad ni tampoco tu vida mejor voltea y date cuenta que tu sigues siendo rap y arriba no me vayas a engañar con tu rap que tu rap es de verdad ni tampoco tu vida mejor voltea y date cuenta que tu sigues siendo rap música nuestra quiere mi ritmo elevando conciencia latinoamerica unidad cultura fresca y de mi ritmo elevando ciencia música nuestra pimiento da es lo que quiero y el mundo entero eso es el color eso es por mi corazón quiero más música para seguir creciendo creyendo no hay pretexto sembramos conciencia y máximo respeto para construir en el barrio y en las esquinas vamos a fluir con rimas creciendo vida vamos vamos a seguir hermano esta es mi vida dios mi música en la nación unida no se detenga cruza la frontera unidad inmensa de lo que mi boca expresa interpreto su lenguaje de vivencia verdadera unidad es el motivo porque la princesa la interpreta la 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 yeah 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 yo 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 quiero mi ritmo elevar tu conciencia latinoamerica unidad cultura fresca mi ritmo elevar tu conciencia Ya, ya, música nuestra Quiero mi ritmo elevar tu conciencia Latinoamérica unida, cultura fresca Quiero mi ritmo elevar tu conciencia Ya, 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 ya Si nos acompañan con las manos sería más chévere En lugar de esnario nos acompañan con las palmas sería más chévere Ya, 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 ya Ba, na, 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 ra, ra Ra, ba, ra, ra, ra Ya, ya, ya No, 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 no Te juro que, tú sí me atraías Te juro que, tú sí me atraías Pero tu monería y esa manía Me quitaron las cosquillas de la barriga Aquello que sentía Te juro que, tú sí me atraías Te juro que, tú sí me atraías Pero tu monería y esa manía Me quitaron las cosquillas de la barriga Aquello que sentía Ya, pues que me toca decir Que pa' volver a caer en tus redes tendría que ser bien hit Por fin, me safe de esta relación Menos mal que no me sale un ñaño por hacerlo sin condón Las buenas noticias llegan tarde pero llegan Cuando se las pegan de muñeca fina El cielo se les niega, tremenda estratega La única en su rama que al mejor postor se lo entrega Yo no me mire con esos ojos de bandida De no vemos a la salida pa' llevarme la comida No lo puedo negar que me gustaba tanto cuando nos encerrábamos en mi cuarto Escuchando rap, rimas bajas, rimas altas que encajan, ultrajan oídos Perturbado por THC cada vez que se ha violado El lenguaje de eso se trata Atrapa mi elixir, mi rapa de yapa Papá Noel ha llegado a tu casa Trayendo frases de regalo, un beso, un halago Ven, cuando nos vamos te juro que es que Tú sí me atraías, te juro que, 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 que Tú sí me atraías Pero tu monería y esa manía Me eriggaron las cosquillas de la barriga Aquello que sentía Te juro que, 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 que Te juro que, que, que Pero tu monería y esa manía Me quitaron las cosquillas de la barriga Aquello que sentía Una bulla gente, de la vuelta bien nacida Este es Hip Hop Una bulla ¿Le gustó la combinación o no le gustó la combinación? Hay algo de Hip Hop real, esta es música Algo diferente ¿Me acompañas? Ya, 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 ya Bueno, una porquilla que tuvimos hace dos horas Me inoquece tu perfume Cuando me acompañas no me importa si mi alma se consume Yo quiero estar contigo hasta que mi presencia de esta fase esfume Precioso es el amor entre tú y yo Si tienes un problema cuéntame Que quizás la solución yo la daré Sabes que tú cuentas conmigo para lo que sea Todo mi ser desea dar de felicidad Llegaste a despertar algo que me estaba muerto Amor, si no estás junto a mí Yo no sé lo que hacer Eres la mujer que todo hombre desea tener Para ser un hogar Mostraremos al mundo que este sentimiento nunca va a parar Por más que pase el tiempo Tú serás mi complemento Mi agua, mi fuego, mi tierra y mi viento Los que me dio aliente en cualquier momento En esta noche bajo digo Te digo que, 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 que Palmas arriba, gente Te digo que, 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 que Te digo 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 que, 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 que Pásagas y piensas, traigo valgo Sobrechalgo, algo como versos puros Turro, puro, yo deslumbro Huyo, fugo, no Rectador, monótono Más que sí, ¿a poco no? Te fascina, esto es cómodo Me subo en escenario Los talentos de los barrios Es que en diez nos odio a ti Los aman, traigo el verso recio Recio que no pago Por estilo que deshago Hago triza, poesía La jauría en cacería Pisa, plato, pombo, pinta Asignotiza, hechiza Monaliza, sorpresa Detrás que caracteriza Niante mafia El público repite Mafia Se acercan desde lejos Mafia Que pisa la tarifa Mafia Es así como comienza ¿Cómo es yo? ¿Cómo es yo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es yo? ¿Cómo es yo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Tremendo latino Suena Paso de palabras Contravas Nadie me para Voy contra los tanques Encuentros Quien me dispara Hoy traje los párrafos Cortos pa' que temblaran Las mentes infantes Con aca Que no acaparan ¿Cómo? Así tenga placa Y vaca Oiga, soy el tiempo Traigo la juencia Capoceros Yo los destapo Chapo los micro Y el sample Para mí es tan simple Escupir la rima En tu rama No es impisip Tangible Audible Tu pierna nocibe Escuche la música Primero Y luego hable Hable de todo Y de todo Menos de dinero Que si tiene tanto Porque no ayuda A su viejo Oiga, perplejo Lo dejo Tan solo aconsejo Que si tiene de esto No, esto no sea reflejo Que esos money Kishinertes Oiga, se lo dejo Venga hacia Trujillo Donde hip hop es progreso Porque la vida Es el punto de partida La puerta de la verita Y cuando avanzas Más te pierdas En esta sociedad Hipocresía Que mentira vale más Porque la verdad Les duele A quien tú temes A Jesucristo O a la iglesia Tenadoras Alguien murió Por ti en la cruz O la cruz Que nos impone Tu religión de mierda Si todo es un negocio Navidad es un negocio Las pizzas un negocio Semana Santa Todo es por negocio No esclavos Sistematizados Con sueldos y horarios Libres solos los sábados Y se llevan tus sueldos Cerveceras a tus hijos No hay un pan Sobra la mesa No hay razones Pa' vivir No hay trabajos Donde no cierran las puertas Pero es una cadena Que ahorca Te mata Te roba la vida La supernaza La polis mayor Nos quiere matar FB y la CIA Nos quieren matar Yo El vaticán También quiere matar Es por eso que cargan TATAM La polis mayor Nos quiere matar FB y la CIA Nos quiere matar Yo El vaticán También quiere matar Por eso que cargan Nada Nada Por eso Pero un punto Escondido Primer y el tar Pero aunque me quieran matar Yo no voy a pararte Cuando la verdad No me van a limitar Si lo que hago Lo hago Por ti hago Aglo Así no habrá temor De decir lo que siento De decir lo que pienso Sin hacerle caso A estos malditos mensos Que por tener poder Piensan que es su voluntad ¿Qué hacer? ¿Acaso no pueden ver? Hay gente que sufre Llora y no mejora Por tu falta de esperanza Por eso me persigues A ver si me alcanzas Que estoy con el pueblo Y el pueblo está conmigo Diciendo todo ruso Que pongan un mejor amigo Sigo mi camino Con respaldo del divino Diciendo lo que pasa No tienen realidad Porque la gente clama No se puede empezar Porque se mueve presa Dicen La polimán La polimán Yo nos quiere matar Baby la CIA Nos quiere matar Yo El vaticán También quiere matar Es por eso Cargadas de ignorancia La polimán Yo nos quiere matar Baby la CIA Nos quiere matar Yo El vaticán También quiere matar Es por eso Que cargadas de ignorancia Quieren defender Solo a los que los manejan Quieren culpar a los que la verdad expresan Quieren alejar Abrazando y ocupando la verdad El corazón de la identidad Date cuenta De la situación de la vida Cada acción de ella No lleva a la deriva Dicen que dinero Como vía Cada día Dicen que no es persona Por tu falsa sonrisa Somos un gran nacional Es por lo más No nos vamos a seguir Con esta esquina Aguantando La verdad y mía Dicen que no está dirigiendo Oh, oh, oh Oh Cáncer muerte Indifítenlo bien Van dinero y ley Está pan Lo evidente Deban raros del pasado Ahora en el presente Igrejas asesinas Dramas con un presidente Para poder matar Poco a poco A toda la gente Como robadores Que alimentan las serpientes Desde que es un mundo Para matar Te invierte Para poder tener Abajo A la raza en venta De un mundo confundido Donde da la que el dinero Complementa Al revés El ambiente Y tu viente Sin vente Para no dar un día Donde pueda presidente Lamentarle En la senda De El lago El purecido De la muerte Y esto así Es un chico Me parece a Mario Mira lo que nos mató En tu alegría del matón Ya no De la sombra del mundo Nacerá el amor Entregando muertos A mi Dios Mala el barrio Viendo a Dios Los que retumban en fuego Con el indiferente Quema los bolos Yo los quiero apoyar El fe y me la silla Nos quiere matar Yo El vaticán También quiere matar Es por eso que cargan Nada más cargas La fuerza La policía Nos quiere matar El fe y me la silla Nos quiere matar Yo El vaticán También quiere matar Es por eso que cargan Nada más cargas También ¡Dolos! 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 Gracias.